¡Ay! ¡Qué casita más bonita me he hecho! ¡Ay, con su puertecica y todo! ¡Y su única ventana que lleva a la lava! ¡Obsidiana! ¡Ay! Estoy tan orgulloso de mi cubo. He tardado mucho tiempo en hacerlo, como dos semanas por lo menos. Este esfuerzo es único. Voy a probarla. ¡Qué casita! ¿Pero qué cojones? ¡Dios mío! ¡Esta casa es perfecta! ¡Hey! ¡Buenas, muy buenas, gente! ¡Bienvenidos al cuarto episodio de La Vida de Kaki en Minecraft! Y, como habéis podido ver en la intro, me he cambiado de casa. ¡Mira qué preciosidad! ¡Por Dios! Espera, espera un momento. Voy a... Voy a un amorcito. Bueno, vamos a hacer un tour por la nueva casa. Esto era mi antigua casa. Bueno, mi antiguo cubo de mierda. He puesto mucho empeño en ella. ¡Muchísimo! Me he descargado nuevas texturas. Y estas texturas son super HD. Son buenísimas, la verdad. Bueno, y aquí tenemos... ¿Aquí qué tenemos? ¡Ay! Esto es un campo de cañas de azúcar. Por cierto, en el capítulo de hoy yo voy a hacerme un mapa y un pico de diamante. ¡Sí, sí, 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 sí! Un pico de diamante, porque... ¿Os acordáis de la lava que había aquí? Que quería matarme por la noche. Pues le tiré un cubo y... ¡Tachán! Obsidiana. ¿Para qué? Para hacernos un portal a el... ¿Cómo era? El Xen. El Xen es del Half Life. ¡Al Nether! ¡Ir al Nether! ¡Al infierno! ¡Estos son hornos! ¡Para quemar cosas! ¡Esto es cristal! ¡Cuidado, corta! ¡Sí, sí que corta! Me corté el otro día. ¡Esto de aquí es una mesa de trabajo! ¡Es extraña! Pero cuando haces así, se ve la sierra y los clavitos. Pues eso es una de las cosas. Esto es otra cosa. ¡Yee! No, la verdad. Os tengo que decir que desde que me puse el mod de Herobrine. Y estuve escuchando cosas rarísimas. ¡Me dan paranoias aquí dentro! ¡Me dan paranoias! Y digo yo, a ver, que aquí no tienes el mod instalado. ¡No te va a aparecer! Aquí está mi dormitorio. ¡Ay, qué bonito! Mira el cuadro este. Que que me ha salido precioso. Un castillito ahí. ¡Esto es una cama! ¡Aquí se duerme! Yo tengo cuatro cajones, ¿sabes? O sea, porque me estoy quedando sin espacio. ¡Piedras! A la izquierda, piedras. Tenemos todas las piedras que sacamos. Y a la derecha tenemos la mina. Aquí me guardo las cosas de la mina. ¡Ira tú! ¡21 diamantes! 50 lingotes de oro. Estoy rico. Estoy rico, la verdad. El cajón random. El cajón random. Sillas de montar. No me sirven para nada. Pero también las encontré en minas. También por allí. Semillas de melón. Y semillas normales. Y tenía por ahí otras semillas que las he plantado ahí fuera. Ahora las veréis. Y tenemos aquí a la derecha el cajón de construcción. Aquí me guardo pues las vallas, las puertas, las maderas. Perdón. Bueno. Pero único todo. ¡Esto es un cuarto de dormir! Aquí duermo yo. Sí, he hecho los títulos un poco paletos. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Esto son escaleras! Arriba no hay nada, ¿vale? En un futuro ya me haré cosas. ¡Esto es el piso de arriba! Ya me haré cosas. Vamos a ver. ¡El campito! Coya la música. Espera un momento. Esta mitad son melones. Y esta mitad no me acuerdo lo que eran. Sí, he tenido que poner todas estas antorchas. Queda fatal. Pero es que si no el agua se me congela, ¿vale? ¡La biblioteca! ¡Sí, señor! ¡La biblioteca! ¿Qué dices tú? ¿Qué biblioteca más perfecta? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Una palanca! ¿Debería tirar de ella? Sí, ¿por qué no? ¡Tachachá! ¡Un pasajito secreto! ¡Para la mina! Yo creo que ya no tengo nada más que enseñaros. Yo creo que ya está todo, ¿no? Sí, bueno, que esta casa está aquí súper abandonada, que poco a poco voy cogiendo la madera de aquí. Bueno, pues visto todo, vamos a hacernos el pico de diamante. Que tengo un buen pinto y un diamante. O sea, tengo yo para gastar y no los estoy gastando, porque me sabe mal gastarlos. ¡Me sabe mal gastarlos! Diamante. Le damos tres diamantes. Coño, ya lo sabréis, supongo. Pero ahora sí que es importante gastarlo, porque vamos a coger obsidiana. ¿Pacífico? ¿Pacífico? Ya decía yo que no escuchaba. A ver ahora cómo cogemos la obsidiana sin quemarnos. No te caigas, ¿eh? No te caigas. A ver, hay que ser rápido. Uy, quería que había lava. ¡Onda! Pues no hay, no hay lava. Entonces sí que puedo picar. ¡Ay, qué guay, qué bonito, qué bonito! Esto va de lujo. Bueno, que sepáis que me acaba de explotar un creeper y se ha llevado las vallas. Bueno, ya tenemos 17 trozos de obsidiana. A ver, no hacen falta tantos, ¿no? Pero yo lo he hecho por si acaso. Antes de empezar a colocarlos. ¡Eeeeh! ¡Toma! Voy a coger tierra para hacer un portal falso. ¿Dónde me hago el portal? ¿Dónde me hago el portal? ¿Dónde me hago el portal? ¿Aquí mismo? No creo que dé. El portal será alto, ¿eh? Pues creo que quitaré estas piedras de aquí. Sí, la quitaré. Mira qué rápido que va esto. Bueno. Bueno, vale. Esto ya está. Yo supongo que ya sabréis hacer un portal de obsidiana para ir al Nether. Pero. Ay, esperad. Que aquí le falta un trocillo y escalirilla. Aquí. Pero, por si no lo sabéis, yo os lo explico ahora mismo y ya está. Cuatro arriba. Cuatro abajo. Y cinco para arriba. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a intercambiar las piezas de tierra por las de obsidiana. Ya lo tenemos y esto pues lo tapamos un pelín. Y ahora. Ups. El encendedor. Me falta el encendedor, hombre. Lingote aquí. Pedernal aquí. Ajá. Pedernal. Y ahora solo hay que encenderlo. El portal de obsidiana. No voy a entrar ahora. Ya entraré en otro capítulo. Y ahora para finalizar el capítulo voy a hacer un mapa. ¿Qué se necesita para hacer un mapa? Yo os lo digo ahora mismo. Redstone. Sí. Redstone. Cuatro lingotes de hierro. Y ahora colocamos el redstone en el medio. Y los cuatro así. ¡Ah! Y tenemos una brújula. Ponemos... No. Así no era. No. Así. Muy bien. Papel. Ahora nos colocamos alrededor. Y la brújula en el medio. ¡Tachán! Ya tenemos un mapa. Este es el norte. Este es el sur. Y... Este es el este. Y este es el oeste. Espero, chicos, que os haya gustado. Soy Kaki Tron. Y esto es... La vida de Kaki en Minecraft. Recordad, suscribiros a mi canal. Dadle a me gusta para tener muchos más vídeos. Y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Chao!